Estamos en el evento aquí Aquí estamos con Pupito Mira que está aquí Hola mi mamá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Mira, mira Una polémica Hola Hey, Harry Salud a Tassery Yo estoy aquí en las ocho y media Lo que me va a abrir Me va a abrir o tarda Hayle Hay un bateo de aquí Oye, mi gente Primeramente, muchas gracias a todas las personas presentes Eh, aquí estamos Para tratar de mejorar un poco La Paloma aquí en Tampa Y dar el paso hacia adelante Tenemos con nosotros la directiva de Miami No es fácil, todos que iba a Miami Saben que el mismo vieja de Miami No es nada que viajar acá Es un viaje difícil Estamos muy agradecidos que están aquí Y ellos son los que van a darle información Eh, llegamos allá cerca de dos meses reuniéndonos con ellos El boli estuvo con nosotros aquí una semana entera Hablando mucho con nosotros Y La instrucción es que nosotros nos entrenemos Para poder llegar a hacer Lo que ellos están haciendo allá en Miami Pero bueno Vamos, tenemos a Ramoncillo Sinceramente le doy las gracias Y la verdad que me sorprendieron No, no sabía que había vicio este aquí en Tampa Eh Creo que con todos los que están aquí Y Pupito me dijo que hay varios que no vinieron Se puede hacer algo bueno aquí en Tampa Primeramente Eh Venimos a hablar de un club No una competencia Una competencia Se puede reunir Y hacer una competencia Y se acaba Y ya Tú eres campeón de una competencia Que te reunís Y se acabó No vas a ser campeón de nada El primer apuntamiento que hicimos fue Con firmar un club Que ahora en Miami está funcionando Ya llevamos un año con el club Tenemos científicos miembros La idea sería ser como una extensión en Tampa Porque es el CPC Tampa Con su propia Su propia extensión aquí en Tampa El objetivo del club es Que nosotros vamos a todos los años Registrar Los Los datos Los campeones Los premiados Y así durante Porque El resultado se va a ver No el campeón de una competencia El resultado se va a ver El que esté metido en el top ten Durante 5 años Ahí usted va a ver quién es Que tiene la calidad Entiende lo que estoy diciendo Esto es Funtancia No No que un Un palomo En una competencia Que puede ser de chirifa O sea Un miembro de usted Que durante 5 años El club Este Un buen resultado Premiendo palomo Que anda en el top 5 El top ten Y ahí se está viendo el resultado De usted como palomero Y la preparación Entonces Esto es fácil Esto es palomero Esto es una planilla Un reglamento Que ya está todo ya Masticadito Ustedes se organizan Eh Leito tiene un No sé cuáles Los que van a iniciar aquí ¿Qué van a hacer? Nosotros Nosotros Cuatro Los que van a hacer Lo primero que tienen que hacer Es apoyar a los jueces Ellos van a estar aprendiendo Se pueden equivocar Es normal que se equivoquen Nosotros también nos equivocamos Cuando se equivoquen Ustedes tienen un reglamento Van al reglamento Eh No mira Leito Yo creo que no me dieron esto Aquí está en el reglamento Ahí se va a acabar la discota Si está aquí en el reglamento Hay que hacerse Ahí se acabó El debate Que siempre ha habido Que si Yo creo que es así Yo creo que es así Hay un reglamento ahí Que está todo masticado Que no hay como debatir Nada Ya tú te ibas por el reglamento Y la competencia sale sola Lo que ahora tienen que Es aprenderse el reglamento Y ir practicándose Todo lo Todas las competencias Van a ir mejorando Ustedes van a ir viendo eso Lo demás se trata aquí Es tratar de unir a la gente Para lograrla Que sea Siempre Todos los años Compitiendo Los mismos Pichones La primera va a ser libre Todo el mundo puede competir Con lo que quiera Pero ya el año que viene Queremos hacer Que todo el mundo tenga Sus anillos Con los pichones Anillados Y hacer la de pichones La de adultos La de hembra Y después la de retagadores Entre los pichones Y los palomos adultos El propósito de nosotros En un futuro Es llevar esto Y de alguna manera Poder tener Nuestra propia competencia Y podernos Podernos medir también Con los palomos de Miami Nosotros mismos En un futuro Ya que tenemos esta unión No se como pudiéramos Hacer lo posible El objetivo principal Es ser para otros Profesionales Va a ser para otros Profesionales Tienes que tener Reglamento disciplinario Tienes que tener Un club Tienes que tener Tienes que competir Esto es un deporte Esto lleva competencia Tratar de buscar La competencia Por pareja Y que hagan mejor Que mejor se prepare Ese es el objetivo El club El club También tiene el fin De unir En este país La gente no tiene el tiempo El trabajo Y entonces Es un momento Que uno se reúne Comparte Cada uno piensa Como ya la gana Y a su mundo Pero si viene de la jornada La malota lo une Y aquí salen cosas buenas Estaba demostrado Que salen cosas buenas Estaba siempre su chuchuchu Pero eso es una cosa normal Que eso todo se mata Cuando es cosa competencia Se va a la mejor Reglamento Si yo sé más Que alguien ya sabe Que nadie Eso es un cuentino Eso no existe O por ahí Reglamento El que se lo lea Se da cuenta Y mira mirando Y dice Bueno, verdad que sí Ya Ahí se acaba todo Ahí todo termina No es que sea lo mejor Ni que este sea el mejor Ni que aquel Porque Siempre hay que mejorar Que ustedes tienen Un entorno distinto Es que si no empezamos Por algo Para ver que os pare Claro, ahí tú Tú vas decantando Lo que te se ajusta A tu entorno En el caso de ustedes Aquí Es más difícil Claro Ya verán ustedes Lejele 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 Tomás Tú no tienes ciencia Empezar por algo Si quieres repartir La palilla más a uno Se llama Preguntas 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 Le vamos a repartir La palilla Para ir viendo la palilla Si podemos ir haciendo preguntas Y a ver si sea Un comentario Mira Esta competencia Este reglamento Esta planilla Ustedes saben que ahora Están saliendo nuevas competencias Nosotros vamos a ver Todo lo que este evento Nosotros lo apoyamos Este tipo de competencia Ya 22 años Ya A Río Esto empezó En el 2000 En el cubo Y el color Y aquí Nosotros no está funcionando Nosotros hemos hecho varios eventos Y nos funciona Esta competencia Ahora Como esto es un club Como esto es un club No importa que tipo de competencia Ustedes quieran hacer Ustedes van a tener un año En membresiva Hacen esta competencia Le duran tres meses Y después deciden En otros tres meses Hacer otro tipo de competencia Eso no importa Nosotros como club Nos organizamos Y hacemos lo que queramos hacer No solamente competencias Hay palomas Nos reunimos en un parque A compartir conceptos de palomas En los vivos Felicidades hermano Gracias Gracias En los vivos En los vivos Ustedes mismos entran ahí Que pertenecen al mismo club Y forman debate de palomas Y así es como se prende la paloma Debatiendo y compitiendo Y yo digo Oye palomo El que no esté preparado para competir Se mete el club Oye yo no estoy preparado para competir Voy a estar apoyando En el terreno Moviendo los huevos Y participando frente ¿Sabes? Participando No estás preparado este año Pero te embulla Porque ves que el finalito se preparó bien Y el año que viene Voy a preparar estos tres pichones Para competir Y eso te supera En la paloma Prepararte para competir Te supera Eso que tú Lo ves de la gente Que las competencias Son No ser de palomo ladrones Que han dicho eso Si nosotros competimos Que no es palomo ladrones Entonces Todo el mundo aquí Ahora compite Y todo el mundo tiene sus palomos ladrones Esto no cambia una cosa con la otra Esta planilla Todo lo que hay aquí Tiene que hacer un palomo ladrón Palomo tiene que traer palomas Tiene que arrastrar Tiene que tirarla Tiene que encajonarla Tiene que atacar y pegar Porque si no De qué manera Tú lo muestran El palomo tiene intención de conquistar Todo lo que está aquí No tiene que hacer el palomo ladrón Ustedes mismos ahí Con esta planilla En tu casa El mejor palomo que tienes Lo soltaste Te arrastró una paloma a la punta Te la pasó Te la tiró Encajonó Y tú vas a saber el palomo ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora mismo? Yo tengo una foto Y yo El palomero que pienso tirar Lo estoy entrenando así Invito a dos amigos para mi casa ¿Me entiendes? Un poco más de visión Y los vamos a mover ahí Y ayúdenme ahí a cantarle al palomino ¿Qué me hago juegue tú mismo? ¿Qué me hago juegue tú mismo? ¿Qué me hago juegue tú mismo? Saber qué actitud tiene tu palomo ladrón No quiere decir que tú ganaste Que tú me ganaste de mí este año Y tu palomo mejor que el mío No, a lo mejor el mío es mejor que el tuyo Esto es la única manera que tú me lo puedes mostrar Es tres años consecutivos premiando y yo no Una competencia la puede hacer cualquiera Y también incluye el factor suerte Pero por eso es lo que le digo La base de todo no es la competencia Es el club y la contancia Ahí es donde está todo eso Y yo veo que ustedes están Ya aquí me sorprendieron No, no, no Bastante No, hay mucha gente que no se ha hecho Pero si van a salir a la competencia ¿Quién quiere que expliquemos la planilla de rato? Nosotros vinimos más bien a hablar del club No es tanto de la competencia Pero si quiere que nos tocamos la planilla de rato Y le explicamos ¿Quién quiere saber para declarar las palomas? ¿Cuál es el concepto de la declaración? Si a los 100 metros van a contar ¿Eso va a estar en el reglamento de ahí? Está en el reglamento de los converos Tiene 29 páginas Mira este reglamento No podemos ahora A publicar el reglamento completo Porque usted después se lo lee Nada, nada Después de todas maneras Yo voy a hacer un vivo Que ahí vamos a hablar de todo eso Aspecto por aspecto Ahí vas a tener contenido en tu vivo El reglamento es como una prueba de historia Hay que meterle coco ahí A prenderse la memoria Veamos Como le decimos Mira nosotros estamos trabajando en colaboración con la NO en Cuba Este reglamento es el de la NO En que empezaron ellos en el 2000 Lo que ya nosotros aquí lo hemos modificado Para este entorno sin cambiar nada Solo para este entorno Las medidas Ese tipo de cosas Aquí no se ha tocado Este mismo reglamento que compiten la NO en Cuba Ya que tú tocas ese tema ¿Tú crees que basado en lo que tú has visto aquí ahora en Tampa Nosotros más para adelante tengamos que hacerle algún cambio a eso? Sí ¿Se podrá hacer? Tiene que ser durante las competencias Cuando vayan compitiendo Lo que vayan saliendo Tienen que ir Mira está pasando esto Vamos a tenerlo en cuenta para las otras competencias Pero una vez que haya empezado una competencia De alguna manera No me refiero ya a cuando se termine el evento Claro Claro Todos los años la planilla se va modificando Se va modificando El beneficio de lo que es el palomo ladrón No diga El entorno más principal de aquí Exacto Es diferente Y que hay muchas personas que tenemos poca visibilidad Las cosas que nosotros hemos puesto en ese reglamento Son cosas ajustables a los medios que vivimos No vayan tampoco No vayan a los tiempos El medio El medio El medio De Miami No es el de aquí Entonces nosotros vamos a iniciar este año Con esta planilla Con esta planilla Y entonces ¿Qué nos planilla? ¿Es el reglamento realmente? Bueno, no podemos hacer el reglamento Nosotros vamos a iniciar este año Pero ahí obvio el año que viene Va a haber que hacer modificaciones Porque Primero tienen que hacer modificaciones Porque Primero tienen que hacer modificaciones Para ver si no Vamos a caminar después Por eso te digo Porque si no Vamos directamente a todos A la misma gente Estamos iguales Iguales que aquí Que hay lugares 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 Por aquí es más No, no Mira Mira Yo estuve ahí 10 minutos Ahora en Casa Pupito Y yo vi más palomeos Que en otros lugares Si Pero ese es el barrio Más caliente Que hay aquí Que hay lugares Aquí hay Hay una Para donde yo veo Para allá Uno va a mirar Una de las cuantas La prueba de la otra nosotros la dejamos siempre para la ronda, para el de la oportunidad para los palos de ella. Yo vi el vivo que estábamos hablando con el cor y la hace pues la que la trae, ya va a funcionar si él quiere hacerla. Mi gente escuchen, Raúl hizo una buena pregunta, de algo muy importante, sobre la amarilla. Él preguntó que si la prueba de cajón sigue siendo opcional. Nosotros hemos tenido varios debates, mientras nos hemos ido reuniendo. Como lo hace en Miami, que lo hacen tres rondas. La prueba de cajón, nada más obligada, si tu palomo en las tres rondas, no tira paloma, para medirle el cajón a tu paloma. Ahora, como no es obligada, si tu palomo tiró dos palomas en la primera ronda, le hicieron la prueba de cajón, cogiste todos los puntos. Lo hicieron, tiró paloma en la segunda ronda, también cogió paloma. Y llegaste a la última ronda y tu sabes que tu palomo da buen cajón con la paloma de la casa, con la que sea, y quieres hacerse, lo puedes hacer. Y también puedes decir, caballero, yo no quiero hacer mi prueba de cajón. Ya mi palomo, ya se vio lo que dice. Se vio lo que hizo el palomo. Igual. Hay que adhesionar porque si es obligada para que la hace, para que no trae paloma, es obligada, entonces ya estoy dando 50 puntos. Tengo que darte la oportunidad, el que trajo paloma, el que si quiere hacer los 50 puntos, lo haga también. Ahí mismo es el que entró con la paloma, ahí mismo es la hora de cajón que entró acá. Está pegadito el tuyo, y el tuyo tú sabes que hace prueba de cajón también con la de la casa. Y como yo hice los 50 puntos, tú dices, no, el mío trajo paloma, pero también quiero hacer la prueba de cajón con la de la casa, porque el mío la hace. Y te gana 50 puntos también. La práctica, entonces, si mi palomo en la primera ronda, si mi palomo en la primera ronda entra cargada, hace prueba de cajón, acumulo puntos. En la segunda ronda, vuelvo a entrar cargada, vuelvo a hacerle prueba de cajón, voy a darla ahí. Y en la tercera, si quiero hacérsela, también y sigo acumulando puntos. Miren, para que cierta cargada, yo todavía tengo que entrenarme mucho, pero hemos estado teniendo estos rebates bastante. La paloma de la calle, esa prueba de cajón con la paloma de la calle, son 100 puntos. La prueba de cajón debe ser una, como tú la decidas, una sola. Ese hombre vive en Tampa V, ese hombre no voy a tirar 6 palomas. Vas a acumular demasiada puntuación. Ese hombre a mí no me va a ganar. Porque yo vivo en el medio de la letra. Y gracias a Dios, siempre voy a tirar una de dos palomas. Eso voy a hacer 4 pruebas de cajón, y le voy a ganar a lo mejor al palomo este que hizo lo mismo conmigo, por el cajón nada más que él lo hizo con una de las casas que hizo bien también. Si, brother, lo pienso, yo estoy de acuerdo. Hay personas, hay personas que no tienen un nivel favorable. Si yo tiro 3 palomas en la competencia, le voy a hacer la prueba de cajón porque mi paloma es un cabón de esquí. ¿Cuántos puntos voy a cogerle en 3 veces? ¿Cuántos puntos lo vas a hacer en 3 veces? Si quiere el paloma que hace lo mismo que el mío en el aire, lo voy a matar con la prueba de cajón. ¿Pero el tuyo está trajiendo paloma? La de la casa, lo voy a hacer 4 veces con todas las cosas que tire. La letra va a ganar de todo el mundo. Lo mismo la letra, yo no estoy hablando conmigo, yo estoy hablando con ellos. Porque la letra va a tirar más palomas que conmigo aquí. La letra va a ver, es cosa que no. Ya estoy en mi casa. En la cadera, si no se tira, ya me tiré el paloma que la letra. Si me tiran los 2, cuántas cosas pueden hacer. Ya el palomo conmigo no va a venir a ningún lado. Ya dejaré ya limpio por el cajón. No tiene que pagar. La tigas y la paloma, si le dan sangre, podríben que la ley. Oye lo que estoy explicando. La paloma de la paloma no viene a ser la casa. No, solo le voy a hacer la casa. Si no, voy a hacer la conmigo porque si que quieran. O van a llevar la casa. Yo estoy explicando, si lo tengo 3 palomas. Cualquiera de esta gente vive fuera de la letra. Pero no, si tiene que hacer palomas un día. Esa es una otra es la batería. Para algún cañón tiene que bajar... El tipo podría tener palomas un día. es un cañón ah, que mala persona, la más venta yo lo voy a decir de la experiencia cuando los palomos traen las palomas es donde empieza la victoria el palomo que trae el palomo y se descalifica tiene que ser primeramente un palomo cañón que te traiga la paloma y haga la prueba de 100 y si te trae palomas en las tres vueltas, tú tienes un palomo cañón ¿cómo no te voy a ganar? me ganaste este viaje, yo guardo un palomo que traiga por eso no voy a traer palomas en las tres vueltas primero una orden este muchachito vive en una zona en una zona que hay poca paloma y tú y yo vivimos en el corazón donde hay tú traes una paloma para tu casa y salió el palomo que es un monstruo, salió de aquel y de la guitarra no llegó a tu casa ese muchachito llevaba una para su casa no tuvo competencia de palomo arriba de él y otro no te ganaba los puntos y te ganaste de paso permiso, permiso miren, como ellos ahora mismo están hablando de las modificaciones de la planilla una de las modificaciones que tuvo la planilla para que no gane el palomo que nada haga esto y esto es esa modificación que cada vez que el palomo te traiga una paloma de la calle se le den los puntos de la prueba de cajón para el palomo que más paloma traiga que es el objetivo del palomo ladrón sea el que gane la competencia y tu palomo trajo tres palomas tres de la pilón eso es más importante que esto y que eso eso es el que debe de ganarte en mi opinión así me lo han explicado a ellos y creo que ha sido lo entendido pero te entiendo lo que estás tratando de decirle por ejemplo en town country donde yo vivo posiblemente a mí lo que me suelte es un palomero mi palomo va a bajarse con esa paloma sin embargo los otros palomeros que yo no cuento van a tener chance de las tres vueltas tirar diferentes palomas mira te lo voy a poner sencillo para que vea que no es lo mismo yo entiendo lo que tú estás diciendo que es bueno que tire a tres pero ahora mismo yo sé que en el reglamento de ustedes hay un reglamento mi palomo va a hacer la primera vuelta con esa paloma que me soltó como suponés carlito que es el querido maldero pero para la segunda vuelta la paloma de carlito que va a mí no me sirve porque tú tú no me vas a marcar en la misma vuelta porque es la paloma de carlito vamos a hablar ya ustedes aquí veo que la gente está en buena por eso le he estado hablando una vez la atención en la primera porque tiene una paloma que está bien y si en la tercera vuelta el palomo tiene una paloma y ya se le hizo la prueba de cajón y la hace mal pero escuchen miren mira pero yo tengo yo tengo como palomeo así y en tu casa y por metido en la dedo la paloma que yo meto es la cuchilla no pero digo a mí no importa la paloma que yo meta en mi barrio en mi zona no hay ningún otro paloma en la boca porque no hay palomeo en la tuya la paloma estamos hablando de estamos hablando de la paloma no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no No, hay que leerlo. Vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos, vamos a enfocarnos. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está súper bien hecho. La respuesta a todo eso está en el reglamento. No, en este primer año, en un futuro, cuando haya más respeto entre nosotros, no es que haya falta de respeto, cuando haya más respeto y más educación entre nosotros mismos y nosotros tengamos otro nivel, lo hacemos. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. La respuesta a todo eso está en el reglamento. Ahí está posiblemente todo lo que nosotros podamos pensar. Lo que pueda suceder está en el reglamento. El reglamento está hecho de manera que está acoplado con la planilla. Yo pienso, ¡háganlo! Y si hay que cambiar algo, se hace como hicimos nosotros ahí en Miami. Nosotros tuvimos que cambiar cosas. Se hizo un torneo, le nombramos el torneo de verano, y tuvimos que hacer dos agarreros. El reglamento, el reglamento y la planilla, no es para perpetuarlos. Eso no va a ser para siempre. Hay que ir ajustándolos, hay que ir acá y llegarlos lo más cerca posible a la perfección. Entonces, lo que deben hacer es, con este embullo que tienen ustedes, que no fue lo que tuvimos nosotros en Miami, nosotros empezamos 5 o 1 más, hoy son 120 y 40 esperando para entrar. Y creo que las cosas no han funcionado y han salido bien. ¿Por qué? Porque ha sido todo sobre blanco y negro. ¿Eh? El reglamento. ¿No estás de acuerdo con una situación equis que se dé en un campeonato o en una competencia? Perfecto. Como dice el reglamento, usted hace su reclamación en base al reglamento como las tuvimos. Tres reclamaciones tuvimos. Las tres reclamaciones fueron favorables al competidor. Hubo que darle los puntos. Porque está en el reglamento. Y nadie de nosotros ya está capacitado a obviar lo que está escrito y empezamos por ahí. Ah, cuando se acabó el campeonato. Pues mira, esta peresa aquí, vamos a ponerla por aquí para que no vuelva a suceder. Pero tienen que sufrirlo primero en tiempo real y en lo práctico. Porque ahora aquí nos podemos meter aquí hasta mañana. Porque todos somos colomeros. Hasta mañana nos podemos meter en este valle. Lo que hace falta es materializar primero la idea de lo que está todo el mundo aquí. Háganlo. Y después si lo tenemos que volver a venir, que lo vamos a seguir haciendo. Ayudar a cooperar, no a imponer. Ayudar y a cooperar, vamos a venir. Pero hay que hacerlo. Y dicen, hagan un arranque. Al primero de abril creo, finales de abril no. Finales de abril no. Y vamos a buscar la manera y vamos a venir aunque sea un fin de semana y vamos a participar con los competidores que estén. Ahora, lo que sí creo y pienso es que la base de todo esto es pieza en el reglamento. Está hecho de manera de acome con la planilla. El reglamento y la planilla están casados. Antes de irnos aquí todos van a tener reglamentos. Yo se los voy a mandar a todos por teléfono. Que tengan un iPhone. Hay una cosita ahí que se llama AirDrop. Y el que no tenga iPhone yo se los mando a un mensaje. Para que lo tengan ahí en WhatsApp y cualquiera. ¿Quieres hablar del Club Ramos para que las personas vayan entendiendo un poco más? El objetivo principal es el club que ustedes estén ya asociados. Porque para cambiar algo tienen que estar involucrados. No puede ser que empecemos nosotros una conferencia y después ustedes que no se involucran en esa conferencia quieren cambiar cosas que ustedes no saben cómo están funcionando. Cuando se involucren en todo, oye ya todo el mundo está involucrado, todo el mundo tiene la opinión. Todo el mundo tiene el mismo derecho a dar la opinión. Oye si yo estuve yo participando y yo creo que el kilómetro no es favorable a 15 puntos. Vamos a dar el consenso de que lo bajamos 10. Un ejemplo de aquí es Poniente. Lo primero es que tienen que tirarse todo el mundo justo y involucrarse todo el mundo a la misma. Como club. Y lo que le está diciendo. Esto es un tipo de competencia. A la vez que usted esté en el punto de vista, como club, usted hace lo que quiera en el año entero. Suelta de palomas, una loca, lo que quieran hacer. La cosa es estar asociado. Ahí está hasta el reglamento disciplinario. Cómo va a funcionar el club disciplinariamente. Eso está ahí también. Aparte de todas las exquisiciones de la planilla. Eso es lo principal que funcione como club, como estamos haciendo nosotros. Nosotros somos científicos allá allá en Miami. Y tenemos ahí distintas opiniones. Y nos calentamos y esto y lo otro. Pero allá lo resolvemos como. El tuyo mejor que el mío. Búscame cuatro por ese. Vamos para acá el mío y vamos para acá el Ramosito. ¿Quién es el mejor? El que nos puede salir. Claro. Porque vamos a estar una semana discutiendo ahí el Chavo. A donde nos organizamos. Vamos a tu casa, para la mía. ¿Sabes? La paloma es en el aire. Es así. La competencia. El que critica la competencia. Bueno, yo lo que le digo es eso. Porque después mañana agarra a tu lado. Entonces el comentario. Si, ganó. Pero si no, no me ganas. Pero mira. Eso también. Eso también. Eso también. Cuando tú leas el reglamento. Ya lo que hicimos la competencia con esta misma planera. Pero atiéndeme, atiéndeme. Cuando tú leas el reglamento. Tú vas a ver. Que por eso fue que yo hice la primera pregunta. Fue esa. Pero bueno. Yo sé que ellos tienen el tiempo también. Porque tienen que virar para mañana. Todas las presas. No vas a pensar que van a aparcar la misma cantidad de puntos. O sea, tú puedes tirar tres palomas. Si las tres palomas son fáciles. Y tú lo único que vas a coger. Es mitad de puntos. La paloma. Si por tanto. Es mina. Es mina. Que a lo mejor tiene una. Una. Y la está trayendo. Y la está. Va a ser más puntos que la estrella. Y que hay un sap a allá. Y el palomo. Que se vaya a lo calificio. Miren que dejar ese comentario no es válido. Porque lo que tienes que poner es un palomo bueno como el tú. ¿Cómo tú le vas a decir el promo que no se robe eso? Los claros, ¿lo sabes? ¿Dónde va a regalar? El chato cuenta. El chato es una paloma. Yo también estoy con una paloma. La famosa nena. La famosa nena, la famosa nena. La famosa nena. Padre, no, no. No tiene los palomas. Porque tiene que traer esas palomas. ¿Entiendes? Es tu experiencia. ¿Entiendes? Pero lo que hay que tener es un centro de palomas que no va a... Dejanse en el lamento. En el lamento. No sé, en el lamento que no va a ser. De hecho, ahora mismo los chavales están ganando los palomas que menos en torno tienen. Ahora mismo los palomas que están ganando son los palomas que menos en torno tienen. Son los palomas que más se tienen que exigir. Porque tienen que pagar. A veces no tienen que ganar a la fuerza. Pero no sirve eso, bueno. ¿Este no es el paloma de mil y para baño? No sé, eso es el perfil para que acaba el licencia. Ah, ese es el buen. Bueno, bueno, caballero, que yo veo que por lo menos que no tenga la oportunidad de que esos palomas traen una paloma, al final va a tener una prueba de cajón. Y nada, pues es la actividad de su mundo. Eso lo veo. No se le va a dar la mitad. Va a tener la oportunidad de demostrar que esta persona hace un trabajo en el pecho. Todos traen palomas todos los días. Y menos la traca en una hora y media. Está claro. Tiene que seguir tirando palomas hasta la hora y media. Claro, Henry, si no, tiene que seguir haciendo bull. Mi gente, Henry tuvo buena pregunta. Mi paloma de una hora y media. Coyó una paloma a minuto 50. Si el palomo ya se puede dejar trancado, la respuesta es que no, es una hora y media de competencia. El palomo diría que está suelto es una hora y media. Y la pregunta es que en esa hora y media. Mira, a mí me pasó en una competencia en 2019, 7 minutos, era la última ronda para premiar. Y ahí a premiar, no sé qué otro lugar, pero ahí a premiar. El palomo se me tiró, faltando 7 minutos en la última ronda. Y descalificado. Y a lo mejor me faltan 10 minutos, yo no, ahora baja, pero yo creo que mi punto me alcanza para premiar. Me hubiese ido a levantar, como tiene que ser la hora y media. Pero la pregunta mía es, ¿y si se aguanta? Y si se aguanta el palomo, ¿por qué voy a la paloma? Si se aguanta, se le da a la hora y media porque ya cogí una presa. Pero no hay descalificación porque se aguanta el palomo. Si el tiempo que lleva es bueno, no le da para pasar a la otra etapa, no se descalifica. Si se sanciona. No, yo lo que me refería era que se aguante en lo que es el vuelo. Si ya tiene los puntos para pasar, pero se me aguanta en lo que es el vuelo, no hay descalificación por eso. La penalidad sí cuenta. Mira, Henry. Usted lo penaliza, usted lo penaliza. Sí, pero la penalidad es ¿cuánto? Va quitando puntos. Ya. Supoca en 50 minutos. Lo voy a soltar. Vamos a poner que se haga a un lado buscando esa presa. Ya. Y no lo vea haciendo ninguna acción que tenga un pacto en toda la red. Eso es posible que se trajo en la posición como sabe. Eso es un golpe. Eso no es parte de mi significado. Eso es lo que estaba diciendo. Él lo estaba diciendo. Y trae a otro. ¿Cómo te lo crees en esa parte? Esa es la parte de la parte de la parte del centro del mismo grupo. Mira, Javier tiene una pregunta ahí. ¿Tiene un problema serio? ¿Aló? ¿Los Javi? ¿Los Javi? Vé! vé! Tiene una deuda. Tiene una mache, ¿y, no? Con esta edad, una deuda, una deuda. Bueno, el sabe. Venden una ¡duma que se va! Queda unaa hora. Y luego, tira más la Australia. Entre a la placa está buenísimo y si el palomo salió media hora se refuerda y estuvo 20 minutos tirando y están 20 minutos pero puede ser que sea desde el día entero pero puede ser desde el día entero a ver a ver nosotros tenemos los mismos palomas un palomo es un entreno para tu competencia que lo suelte dos horas hoy mañana no se suelta dos horas al otro día el otro día no se suelta cuando tú lo sueltas es una hora y media si tu palomo está 20 minutos 20 minutos en el techo sin salir tu palomo o no está bien o está enfermo o yo te lo estoy diciendo o que hay palomos que son del barrio que no se no se extienden pero si se van a traer palomo al techo o para ti pero a ver independientemente que son visibles ajá vuelvo y te repito no todo eso está en el momento si lo estoy diciendo para todos pero 20 minutos que hay palomos que son ladrones te traen palomo al techo y te traen 20 minutos ahí 25 y después a los 25 que salen te traen la paloma y te traen la paloma creeme que es una hora y media una hora y media una hora y media apóyate que tú te vas a preparar un baño para una hora y media para que tu palomo haces dos papeles una hora y media tu palomo no basta 20 minutos en el techo porque no hay paloma y no tiene el instinto a salirse con el coche ya no te traen ese no 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 tiene el instinto a hablar ninguno ese no oye no deje que se te suba esto aquí el nivel que que después tienes que poner un baño para que se cae por favor se hacen a la gente que pule los del club vamos mi gente yo oye oye aline aline alguien mi gente por favor las personas que están acá se llama la plaza si quieren a ver azarito raza después para hablar señores no venimos a debatir de palomas venimos a escucharnos a ellos que vinieron desde Miami yo sé que así somos nosotros los palomeros pero vamos a escucharlos todo el mundo por favor vamos a hablarlo del club para allá de Minagi poderse ir debatiendo si quieren vamos a hablar de allá de lo que es monetariamente que es lo que hay que hacer para participar escucha por favor esta es la parte que es más controversia al principio después que está en camino a todo el mundo del campo como todo en este país todo tiene que funcionar con una columna vertebral que es la parte económica si no hay placa no hay posibilidades de hacer nada no hay progreso no hay evolución nosotros el club en Miami funciona se pagan de manera en bruto así 248 dólares al año eso se cubre una serie de cosas del club que ya después excepto por ejemplo los miembros del CPC de Miami no pagan derecho a competencia en los 248 dólares está incluido el derecho a competencia si tienen que pagar los jueces que participan en un juiciamiento que son 20 pesos por cada juez eso no tiene nada que ver ahora que cubre los 248 dólares que son 65 centavos diarios no voy a caer en eso menuzado es al año es al año esto te cubre todos los trámites que te hace el club para hacerte bien por lo de la raza y privada el club en la cual el club envía la verdad ese dinero sirve que son los premios que se entregan en los campeonatos también se le da esa utilidad voy a poner un ejemplo de cómo se emplea el dinero en los campeonatos por ejemplo nosotros hicimos un torneo de verano hace unos meses ahora con estos propósitos de ir mejorando la planilla y se le dio premio de Profeo a todos los palomones premiados tanto hembras como machos y se le dieron un dinero no fue mucho pero si se le dio un menudo por decirlo de alguna manera a cada palomones premiado pero que pasa ahora como en todo el estado de la Florida todos los que competen lo hacen en estas temporadas tema de la vida todo el mundo lo sabe ya los premios son de otra manera por ejemplo ahora mismo el CPC de Miami va a entregar 6900 dólares en premios no es que eso se le va a llevar un solo palomo es 6900 premios entre cuatro primeros lugares entre cuatro segundos lugares entre cuatro terceros lugares y un palomo que es que se va a llevar la mayor cantidad de dinero que es el premio mayor que es el máximo acumulador que es el palomo que es la suma de toda su flaguilla el palomo que es más punto en las cinco rondas se lleva los mil dólares y se lleva el trofeo rotativo donde queda rotulado el nombre el dueño del palomo porque como le dije rotativo el año que viene es otro palomo en máximo acumulador que es el que pasar del trofeo a ese nuevo máximo acumulador con todo su lugar encontrado ahí en la copa para quedarse con esa copa tiene que ganar tres años seguidos el mismo palomo máximo acumulador está duro pero es posible sea hecho así a grosso modo eso es lo que hay es como funciona el club se le desplega a los miembros del club no sé hay muchos beneficios explica también que el carnet también te es válido si la asociación te quiere fastidiar bueno dame ese carnet el asunto económico es este mira son 250 dólares un ejemplo 50 se van a emplear en el club 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 que nosotros somos una subagrupación de la América Racing Pío porque ese es el club más grande de Estados Unidos y ellos tienen ya nosotros al ser una subagrupación de ellos tenemos los mismos derechos que ellos nosotros estamos compitiendo legalizados puede venir la policía yo soy del club pero aparte de eso estoy como club asociado a la América Racing Pío y no nos podemos hacer nada estamos legales lo que quería decir económicamente un ejemplo ustedes son 20 miembros le quita 50 dólares a 200 van a tener 200 dólares disponibles por 20 miembros son 4 mil pesos eso es lo que van a tener ustedes para el año para lo que quieran hacer para fiestas para eventos para lo que quieran el dinero que ustedes paguen es para que ustedes mismos lo tengan en el club y lo usen en lo que quieran una fiesta aquí en el parque con comida lo usan para premiaciones lo usen para lo que quieran usar para promoción para su unico tú puedes entrar si tú quieres y no competir también para pertenecer exacto eso para ser miembro de un club los 248 pesos se pagan verdad se sacan los 50 pesos del carnet y lo que tenemos para estar en el racing que es el club donde están todos los mensajeros los 200 quedan como parte del club de esos 200 se saca el dinero para los premios y el dinero para las fiestas los trofeos o lo que lo otro que haga falta y ahora cuando uno vaya a tu casa si vas a tirar un palomo son 20 pesos por juego o 60 pesos 60 pesos tú vas a tirar un palomo pagaste 60 pesos si tiraste dos palomos son 120 ok no sabemos si vamos a tener un límite todo depende del número de personas que se inscriban al club y los palomos que inscriban porque por ejemplo inscribite dos palomos ya nosotros sabemos que tú das dos palomos o sea tu dos vas a ética y tenemos por ejemplo si entran 10 gente nada más podemos decirle caballero no vas a hacer dos palomos puedes tirar cuatro o cinco pero si entramos si entran 100 gente somos cuatro gente nada más nosotros si son 100 palomos vamos a terminar la competencia en enero del año que viene ¿me entiendes? para que vayan teniendo una idea son 248 y el día que vayan a tu casa tienes que dar 60 pesos por palomo que es el dinero que se les va a pagar a los jueces eso aparte de los 248 aparte de los 248 para pertenecer al club al carnet por ejemplo al carnet vamos a ver que es especial ahora se irá por usted nos beneficia si viene alguien de las palomas para la ciudad por ejemplo por ejemplo algo simple algo bien simple algo bien simple aquí nadie está legalmente puede tener más de 20 palomas o el carnesi o el carnesi ¿me entiendes? es algo simple sí pero hablamos de legal 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 eso es oficial a mí en mi casa a mí en mi casa fueron las 6 y yo tenía una batalla y yo tenía una batalla mi mamá pensaba que era por las palomas y yo no pita que le está legal las palomas y yo le digo que le parece que están registrados pero que hicieron una denuncia y las palomas y me las dio y me las miraron ¿sí? la asociación no cree en eso 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 mira aquí hay varias preguntas que han hecho semanas atrás ese es el público o sea nosotros no estamos rigiendo por el club ustedes ahora respecto ustedes tienen demasiados miembros allá nosotros aquí vamos a suponer que seamos 40 por supuesto nosotros vamos a tener los beneficios de 40 de 40 asociados ¿no es verdad? porque el tesorero y esas cosas van a ser ustedes allá o van a estar aquí porque esa pregunta la han hecho muchas personas esta gente son las ya todos allá en Miami están todos formados toda la economía todo está dividido aquí nos vamos a dividir también y vamos a llevar las cuentas nosotros también para ayudar pero como ya todo está hecho allá nosotros vamos a tener los mismos beneficios solamente que todo va por una sola cuenta es lo mismo ya perfecto porque la gente quería saber CPC de Miami CPC de Tampa ya vamos a tener los beneficios basado en la cantidad de miembros que tengamos nosotros ya ya perfecto perfecto ya saben que no hay que tener el control es de cuantos mil no importa si el dinero va a salir nosotros tenemos una cuenta de club tiene su cuenta propia no el que va para su cuenta ni para el tesorero el club tiene su cuenta ustedes tienen 20 mil que usted va a dejar su venta y la hemos usado de su cuenta no se le ha gustado tanto dinero para esto tanto dinero para otros van llevando su venta si eso es que esté cargado refleja todo lo que está pasando mira cabrero somos miembros reunimos cuatro mil pesos vamos a usar doscientos para los premios vamos a usarle y se le da y esas cosas son hay que llevar la votación o esas cosas que decide de lo que es la directiva el trofeo que se va a comprar la fiesta que se va a hacer nosotros lo hacemos por intermedio de la directiva es que se mete todo ese tiempo trabajando los trofeos los premios nos reunimos días y noches hasta llegar a un consenso donde salga beneficiado el miembro la directiva casi nunca sale beneficiado no 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 si alguien tiene de alguna forma de conseguir premios mejores un ensayo o algo lo tomamos en consideración algo que quiero hablar tienen que tener conciencia oye escuchen aquí escuchen esto es hablar tienen que tener conciencia ustedes esto es muy importante ustedes tienen que saber que los que van a estar aquí a cargo la directiva y los jueces aquí no van a buscar dinero a contar no van a perder tiempo no van a perder dinero los fines de semana en no trabajar ustedes tienen que saber eso tiene que estar más que claro tienen que apoyarlos lo que puedan apoyarlos ellos se van a confundir como cualquiera se puede confundir eso no es problema se confundieron se reúnen y lo arreglan pero si tienen que apoyarlos no pueden estar como que no que están cobrando 20 pesos no 20 pesos aquí la gente yo mismo juicio en mi ano yo he dejado de hacer trabajo el fin de semana por irme a un oficial en este caso en este caso ahora vamos a ganar 20 pesos un palom pero eso no es dinero esto es por amor a la paloma esto no hay manera en todo lo que está haciendo el que se quiera ser rico que se saque la loca eso es entendible es lo que está pasando a veces la gente escucha 248 oye eso no es dinero al año son 65 centavos diarios 68 centavos diarios no es dinero pero bueno se utiliza porque en lo que ha explicado premios fiestas y ustedes que tienen un canal fiestas ustedes van a empezar hasta con un canal de youtube yo sigo un canal gracias estoy suscribiendo a este hecho yo soy balón mojabana Miami oh ya ya si estas ahí bastante hay activos tienen un canal tienen que buscar otras alternativas que refuerce esa economía porque mientras más fuerte esté la economía más fuerte es el premio más se beneficia el campeón el balón más se beneficia mejor trofeo porque mientras mejor sea el trofeo es más caro también nosotros hemos logrado algunas cosas ese era el punto mío por ahí era porque el torneo venía respecto a eso cuando ven los trofeos grandes esto y después vemos nosotros unos trofeos más pequeños es porque hay más a ver nosotros vimos ahora en el torneo que pasó trofeos pequeños pero ya diferentes ahora tenemos preparados trofeos bestiales ya en términos así pero los trofeos que vamos a dar están bestiales son más caros tenemos mejor economía que cuando empezamos los coigan no sé pero no creo que se haya hecho una competencia aquí donde se haya entregado en total 6.900 dólares en premio cuatro campeones de categoría de macho y cuatro y tres y tres campeonas hembra hemos logrado hemos logrado pero nos hace falta una economía eso es otra cosa este año aquí lo que se va a hacer es la competencia adulta pero el año que viene el club va a dar la competencia adulta de hembra y de pichón nosotros es el club persona que se le ha donado dinero yo vi eso y lo compartí si estaba bueno yo sigo varios con este siempre porque eres enfermado porque si tú te vas a pagar la renta como que ya pues ya hablé también con el hombre si es exclusivo ahí quisieron una donación a una persona recién llegada de Cuba creo también eso es un buen gesto es un buen gesto mira esa esa es la que se me vino de Cuba entró aquí con el pie izquierdo prácticamente en la calle y la donación fue de los miembros del club se lanzó el problema al chá del club la situación que había con el muchacho y los mismos miembros yo doy una cama yo doy un televisor yo doy esto la gente empezaron a donar se recogió 650 horas y todo se le entregó a un muchacho todo mira que evidente eso es un club eso es un club una conferencia que no es que esté mal ni nada pero es una conferencia nos sentamos aquí nos organizamos vamos a competir así está se acabó la conferencia cada cual va a su placer y el resto del año entonces nos quedamos y hemos resuelto muchísimas cosas por ejemplo los 248 pesos eso no tiene nada que ver con los 20 pesos que se le paga por cada jueza ahora cuando llegue el tiempo de la ganancia del palomo que premió de a donde se saca el dinero de los 248 o de los 60 pesos que se le paga a cada jueza de los 248 si eso es por ahí para pagarla ahí para que tengan una idea para que vayan viendo más o menos una visión larga esto es todo va a ser el primer contacto después que yo vineo y vayan con el cali iremos de miami de los entrenamientos vamos a hacer una última reunión el club circo cubano dentro ok ya para explicar la planilla y empezar sería ya como la próxima semana la inscripción para que tengan la inscripción ya es la segunda reunión y la inscripción sería esa segunda reunión ya como tenemos todas las cuentas hechas todo bien yo creo que para esa segunda reunión ya deberían estar inscritos y el que no esté inscrito para qué va a ir a la reunión eso el que no está aquí porque está trabajando como me dijo Miguel que por qué no lo hicimos el domingo no lo pudimos hacer el domingo porque como hiciste no podemos el tiempo es limitado pero ya la próxima reunión la hacemos el domingo a una hora como hiciste que todo el mundo pueda salir y hablar y hablar todo ahí para que el que esté de acuerdo ya si pero yo entiendo la pregunta es yo entiendo la pregunta es es lo que quiere decir que para para reducir esa que el pensión no tiene que estar la persona físicamente pero si tiene que estar la persona ya incluida incluida ok vamos a hacer otra reunión con una fila de gente que no están no van a ni a competir en el club no van a ser ni parte del club porque ya decidieron de no meterse en el club y van a estar ahí con gusto no pero siempre va a aparecer aunque tú no creas la gente hay gente acuérdate que el problema es la cuestión dinero que la gente yo la puerta la saca así porque yo soy como 68 centavos eso se preguntó mucho eso se preguntó mucho en el vivo pasado hay gente que maneja el camión y eso hicieron esa pregunta y ya se dijo que sí después se le pasa la información que toca las días y para ser miembro del club puede ser en cualquier momento del año a lo que me refiero es quizás a una persona ahora que no va a competir y no le interesa ser miembro del club en cualquier momento del año puede inscribir y empezar tú me entiendes la pregunta si ya eso es un problema ustedes como si tienes que pagar como todo el mundo si tú entras en abril tú pagas para partir de mayo si tú entras en julio tienes que pagar igual que no claro pero la pregunta es que en cualquier momento puede inscribirse porque quizás ahora mismo alguien que está aquí dice bueno yo no voy a competir no me voy a inscribir pero aquí a tres meses quiere inscribirse para pertenecer al club lo puede hacer también la pregunta que si hace eso por ejemplo que hay un video veo que hay un poco de polémica si ese se hace miembro al club y no va a competir esa persona por hacerse miembro cuenta ese dinero que esa persona puso para los premios y para los para los que van a competir claro claro una pregunta válida te voy a poner el ejemplo te voy a poner el ejemplo ahora mismo a nosotros se nos sumaron treinta y pico de miembros eso ahora en Miami está frisado ahora nosotros como que paramos por problemas de capacidad no estábamos preparados nada los mismos que entran que van a competir económicamente tienen que estar de aplome como el tesoro como el que empezó en mayo el año jurídico de nosotros de mayo a mayo de mayo a mayo todo el que entró que quiere competir ahora en esta competencia que empieza en 26 tiene que estar se aprome desde mayo 2021 a mayo a abril 2022 si no no puedo competir porque y el que ya apagó los 248 tú vas a llegar tres meses antes a pagar tres meses si quieres competir tienes que estar a brome con el tesoro que empezó no sé cuándo van a empezar ustedes abril abril y cuando ya tú eres miembro porque cuando se hacen lo que es los chats el chat de las competencias y eso si tú eres miembro del club pero no vas a competir porque no estás preparado tú tienes derecho a participar en el chat ya ya perfecto los pavos los pavos para las inscripciones los métodos de pavos cuáles son acá solamente voy a hacer transferencias y esas cosas para el club ahora escuchen aquí superimportante ya que se pueda ni nada tiene que ser una transferencia el club tiene su cuenta de por sí lo único que vamos a llevar nosotros desde aquí de Tampa es el número de inscripciones son y yo ni Leo ni Dianko ni Caquito ni Gaide no necesitamos su dinero lo único que necesitamos es el screenshot que tú le mandaste esos 248 pesos a esa cuenta de Cell que es ya la del club desde hoy mismo si alguien quiere ya inscribirse al club por su cuenta de Cell le puede mandar el dinero ya a la cuenta del club y lo único que tienes que dejarnos saber a nosotros es mandarnos el screenshot y nosotros vamos a tener una lista y antes de empezar ya todo tenemos 43 gente 43 por 200 y es el dinero que tenemos nosotros en Tampa para la premiación para la fiesta para los que cremos ¿entiendes? sí y nosotros mismos le vamos a llevar el candé y todo digital déjame ver el candé ahí digital otra pregunta vamos a poner que ahora porque con la X razón nadie quiera pagar ahora nadie se quiera unir ok yo me quiero unir yo me voy a unir si yo vamos a competir nosotros ahora va a cambiar ¿y las fotos dónde la puede conseguir? digital la puede conseguir ¿qué hay que hacer? que hay que hacer no 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 No, 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 no.